La Navidad está a casi una semana y la farándula internacional ya se prepara para las celebraciones respectivas. Una de las más entusiasmadas es la modelo Kendall Jenner, quien lució muy emotiva en una fiesta previa a la Nochebuena. Tal como relató Daily Mail, Kendall Jenner y algunos miembros de su mediática familia se presentaron en la recepción por Navidad de Shelly Azov, la cual se realizó este miércoles en Los Ángeles. A través de la cuenta de Snapchat de Jen Atkins se pudo ver cómo estaba ataviada Kendall Jenner. Luciendo un vestido rojo y un abrigo de piel, la modelo luce muy tierna junto a un árbol de Navidad.